El Gobierno de Canadá, a través de un convenio firmado con Honduras, dará oportunidad de empleo a más de 3.000 hondureños. El empuje de mano de obra para hondureños calificados para actividades agrícolas y cárnicas en Canadá se concretó recientemente con la firma de un convenio de cooperación entre Secretarías de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional y la de Trabajo y Seguridad Social y la Fundación de Empresas de Reclutamiento de Mano de Obra Agrícola Extranjera. Mediante este convenio se pretende incrementar las posibilidades a más compatriotas de emigrar a ese país del norte con un trabajo estable, ampliando la cobertura actual de 3.825 hondureños. Por su parte, el Gobierno ha puesto a disposición para la preselección de hondureños la Oficina de Migración Laboral Ordenada, adscrita a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y que estaría apoyando a los compatriotas que viajen a ese país a realizar trabajos agrícolas. En la reunión, los representantes de Fermi presentaron el enlace de la fundación establecida en Honduras con el propósito de agilizar los trámites migratorios. Asimismo, dieron a conocer los beneficios que tienen los trabajadores al momento de ser contratados.